Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal al cual estoy sacando las pelusas ahora porque sé que hace mucho tiempo que no subía un vídeo pero hoy más que nada mi propósito es mostrarles cómo se ocupa el ondulador carmín que me llegó hace como una semana y media atrás el cual he estado usando y probando y bueno, me ha gustado mucho aunque como les digo, este vídeo va a ser más que nada demostrativo ya que las características y todos los detalles relacionados con el ondulador van a poder leerlos en el vlog, ya, van a ver el link para que puedan ingresar y puedan estar al tanto de todos los detalles de este rizador que me ha gustado pero mucho, mucho, mucho mientras yo les hablaba, el ondulador ya alcanzó la temperatura deseada, que en este caso son 180 grados así que voy a proceder a amarrar mi pelo, bueno, más bien seccionarlo para poder demostrarles cómo funciona esto lo entretenido de esto es que viene con un guante protector, porque yo soy experta en quemarme, así que esto me parece fantástico y bueno, ya tengo el mechón que voy a ondular el ondulador listo, así que procedo se enrolla el pelo, ustedes seguramente ya han visto esto muchas veces pero pueden ver, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bien, y este es el rizo que queda bueno, vamos a probar con otro mechón unos 7 segundos para que vean cuál es el resultado hay que tomar de bien arriba para poder enrollar todo el pelo, sobre todo el mío que es bastante largo, aunque creo que lo voy a cortar un poco pero eso sería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok, vamos con el tercero déjenme desenrollar el cable bueno, el cable como pueden ver es giratorio así que eso es bien práctico para poder manipular esto bien 10 segundos lo que yo hago es mantener el rizo en mi mano unos segundos para que se enfríe, de esa forma se supone que el rizo dura más así que, ahí pueden ver como quedó ya voy a seguir ondulando mi pelo y van a poder ver el resultado final a continuación bien, por fin terminé de ondular mi pelo este es el resultado como pueden ver son rizos bastante definidos pero ahora los voy a desarmar porque obviamente si no se ven muy bien entonces voy a aplicar un poco de serum tengo este de Sexy Hair el Freeze Eliminator Light que llegó a mis manos de casualidad pero pronto les voy a contar sobre este serum en el vlog ya, así que voy a aplicar un poco con dos pumps es suficiente para mi pelo lo distribuyo en mis manos y procedo a abrir los rulos ven, entonces abro, abro y este es el resultado final ahí creo que se pueden apreciar mucho mejor los rizos y el resultado que obtuve voy a girar bueno, yo no he notado daño en mi cabello desde que ocupo este ondulador por supuesto, no lo uso todos los días pero siempre protejo mi pelo con algún protector de calor en crema o en spray según como lo sienta pero obviamente no hay que abusar de las herramientas de calor ya, espero que este video les haya gustado que no se hayan aburrido que lo hayan escuchado bien y todas esas cosas y bueno espero que nos veamos en el vlog en mis redes sociales que pueden verlas ahí en la caja de información y nos vemos espero, espero en un próximo video en otro tiempo más que estén muy bien y gracias por ver esto chao chau